Hola, hola familia, bienvenidos un día más al canal. Como cada lunes y cada jueves a las 8 de la tarde, venimos con un vídeo nuevo. Familia, seguimos con la parte de ayudas, de cómo emplear bien nuestras ayudas en el caballo. Así que hoy venimos a hablar del uso de nuestra mano y de nuestro brazo. Quedaros que va a ser un vídeo súper interesante. ¡Suscríbete al canal! Tenemos que saber, chicos, que el correcto uso de nuestra mano es súper importante y es más importante de lo que creemos. ¿Por qué? Porque mi mano, a través de la rienda, está directamente conectada con la boca de mi caballo. Por lo tanto, todo lo que haga con la mano va a repercutir directamente en la boca. Nosotros hablamos de que tiene que haber una conversación entre mano y boca de nuestro caballo. Por lo tanto, en un punto exagerado, si yo mi mano la muevo fuerte, ¿vale? Todo esto es lo que mi caballo va a sentir en su boca. En muchas ocasiones, en el lado negativo, hablamos de una mano que es como un cerrojo, ¿vale? Que es fuerte, que es dura, que repercute en una forma negativa en la boca del caballo, generando tensión, rigidez en el cuello. Que el caballo incluso esté incómodo y te diga, oye, que es que yo así no quiero trabajar. Y en el lado contrapuesto, que es a lo que tenemos que llegar, chicos, es una mano suave. Es una mano que estimula la mandíbula del caballo. Que vemos que el caballo trabaja cómodo y no está tenso diciendo, ¿qué me está haciendo? Entonces, diciendo esto, lo que quiero hacer es mucho hincapié en que de verdad tenemos que pensar que nuestra mano tiene que estar quieta, que nuestra mano tiene que sujetar la rienda, no estar tirando constantemente, etc. Que es todo lo que os vamos a ir explicando a lo largo de este vídeo. Bueno, chicos, he cogido a Jesús como caballo para explicaros el tema de las riendas, la mano rígida y todo lo que estábamos hablando. ¡Sí! Ahí está el caballo. Bueno, estábamos hablando de la importancia de nuestra mano, ¿vale? Si yo tengo una mano tensa que da tirones, repercute en mi caballo. Mi caballo está molesto y no trabaja conmigo cómodamente. Si mi mano, sin embargo, es suave, sinuosa, acompaña en el movimiento, etc., mi caballo va a estar con su mandíbula no tensa y trabajando cómodamente. Además de esto, tenemos que explicar que es muy importante el cómo yo coloco mi mano encima del caballo. Porque, de nuevo decimos, que repercute. Es muy importante que nuestras ayudas naturales, poco a poco y cada vez, las mejoremos más. De esta forma montaremos mejor y habrá una mejor comunicación entre el caballo y jinete. Mi mano, ¿vale? Tiene que coger las riendas de esta forma, ¿vale? Tres deditos dejando el pulgar y el meñique por fuera. Con los tres deditos hago garra. En muchas ocasiones nos pasa que se nos escurren las riendas. Ya hicimos un vídeo de tipos de riendas que os lo dejo por aquí arriba por si lo queréis ver. ¿Qué pasa? Que una rienda con goma escurre menos, pero es verdad que siempre de la tensión de la boca, que es esa pequeña tensión que genera, se me puedan escurrir. Si yo mi mano la tengo abierta, la rienda se va a escurrir con mucha facilidad. Si yo mis deditos los cierro y las cojo con un poquito de fuerza, voy a generar que se me escurra menos la rienda. Las dos manos tendrían que estar a la misma altura, ¿vale? No puedo montar con una mano así y otra así. Hablando de simetría en nuestros movimientos y en nuestras partes del cuerpo, ¿vale? Si montamos de forma asimétrica, podemos generar problemas o pequeños, no defectos, sino puntos en los que mi caballo va a encontrar un motivo para no trabajar correctamente. Las manos, como íbamos diciendo, como dice el libro, ¿vale? Tendrían que estar... Espera que las cojo bien. Tendrían que estar entre la cruz del caballo y mi tripa, mi ombligo, ¿vale? Pero no pegadas a la cruz del caballo ni pegadas a mi barriga. El libro dice que tendría que tener 10-12 centímetros entre la cruz y mi mano, 10-12 centímetros entre mi tripa y mi mano y 10-12 centímetros entre ellas. ¿Por qué? Porque si yo, mi mano se cae, mi mano se pega a mi tripa, no tengo un ámbito de actuación, no tengo espacio para trabajar con la mano. De esta forma, si genero esos 10-12 centímetros entre todos los elementos, yo puedo trabajar con mi mano correctamente sin chocarme con el cuello, sin darme con la mano en la tripa, etc. Y diréis, ¿y por qué si mi mano se pega a la tripa está mal? Pues porque estamos hablando de una rienda larga y de un brazo que no puede trabajar correctamente y que ahora iremos por esa línea a hablar. De la misma forma, si mi mano está caída, veis que mi brazo tampoco estará bien colocado y generará inconvenientes y problemas a la hora de montar. Así que tomad nota de estos 10-12 centímetros más o menos entre todos los elementos. Bueno chicos, me acabáis de ver que yo he ido moviendo mi brazo. Lógicamente os voy a explicar ahora cómo se debe colocar el brazo y mi codo. Nosotros siempre en clases hablamos de un codo que haga una L mayúscula, ¿vale? ¿Me veis aquí el brazo? ¿Por qué? Si yo mi codo está estirado, si mi brazo se estira, yo aquí tengo un ámbito de trabajo muy cortito, porque podré tirar hasta aquí, hasta donde me haga tope el hombro. Si yo mi brazo está muy levantado, me pasa lo mismo. Las personas que montan con las manos muy levantadas, les pasa lo mismo que las que montan con las manos muy caídas. No pueden trabajar, no pueden emplear sus medios al 100%. Se están limitando, a lo mejor se están quedando en un 40% de lo que podrían utilizar su mano y su brazo. Si mi brazo está en forma de L, imaginaos que yo me voy a mover por un carril, ¿vale? Mi carril con el brazo en forma de L es muy largo. Puedo estirar el brazo hasta aquí, más encima, acompañar si estoy saltando, ¿no? Fijaos cuánto se ha estirado mi carril. Y puedo tirar todo esto. Imaginaos cuánto carril yo estoy marcando, qué carril más grande para trabajar con mi animal. Si mi mano se cae, mi carril es sólo este. Si mi mano está muy levantada, mi carril sólo es este. Teniendo en cuenta que además afecta a la boca del caballo, etc. Otra cosa muy importante es el hecho de cómo coloco yo las manos en ese carril, ¿no? Hay un defecto que incluso en jinetazos que vemos, pues porque hay a veces, aunque el libro te diga cómo colocarte, cómo ponerte, pues tú te alivias de una forma o de otra o encuentras el método. No quiere decir con esto que, bueno, pues que haya jinetes que utilicen unas formas u otras, aunque no sean las correctas del todo. Aquí lo vemos mucho en las manos, sobre todo en jinetes que utilizan doble rienda, ya sea filete o bocado, ya sean alemanas, etc. Que es que su mano se rota, ¿vale? En vez de montar con los típicos pulgares hacia arriba o sujetando los dos vasitos de agua, ellos rotan la mano, nosotros en clase lo llamamos como si estuviéramos montando en una moto. ¿Qué pasa? Si me veis de frente, yo roto mi mano y mi codo se ha salido hacia afuera. Yo ya no hago un carril tan exacto y tan bueno, ¿no? Además de yo sacar mis codos, yo no tengo tanta fuerza en mi muñeca y estoy tirando de mi hombro. Fijaos que por una tontería de rotar la mano, estamos variando una cadena de huesos y de músculos. Si yo mi mano está con el pulgar hacia arriba, yo lo que hago es tirar de mi bíceps, ¿vale? Tiro de un músculo que tiene mucha más fuerza que un hueso. Si yo mi mano tiro así, estoy ejerciendo una gran fuerza en mi hombro que me puede llegar a hacer daño, me puede llegar a doler el hombro porque estoy tirando y estoy tirando del hueso, no de un músculo. Así que fijaos cómo el simplemente rotar una mano, el poner bien mi ayuda de la mano, repercute en forma positiva en cómo yo me coloco encima del animal y cómo mi caballo se siente a gusto trabajando conmigo. Como veis chicos, es súper importante el uso correcto de nuestra mano. Además, vamos a meternos en un tema que genera un poco de controversia, de debate, que es el tema de la espuma en la boca, del cómo cedes la mano, todo esto, esa tensión que se genera en torno a la boca del caballo y que evidentemente el culpable o no culpable es el jineto amazona que está montando a ese caballo. Para comenzar tenemos que aclarar que cuando nosotros hablamos del término ceder la mano, quiere decir que yo con mi mano sigo el carril un poquito hacia delante y permito que mi caballo estire su cuello y baje su nuca, baje su morro y trabaje de una forma con su cuello más estirado. Ahí estamos cediendo la mano, por lo tanto le estamos dando un espacio para que mi caballo trabaje más hacia delante. Pero yo siguiendo en el carril. No quiere decir soltar las riendas de golpe y que mi caballo baje el cuello, lo mueva o lo que sea. No, son cosas diferentes. Si yo voy con las riendas completamente sueltas, puedo ir de paseo por el campo. Pero una cesión en la mano es que seguimos con ese contacto, esa conversación que hablábamos, mano boca del caballo. En muchas ocasiones nos habéis preguntado, caballo que genera baba, caballo que no, ¿qué pensáis que no? Como siempre os decimos, yo creo que los extremos nunca son buenos y que incluso los extremos que se extreman mucho llegan a tocarse. Y sí que tenemos una opinión después de haber trabajado a muchos caballos y visto muchas formas de trabajar animales, ya sea en España como fuera de España. Yo sí que creo que un caballo que no genera nada de baba, que un caballo que tiene su boca seca, que tú le tocas y está seco, generalmente tiene cierta tensión en la mandíbula, ¿vale? Esa boca seca es el producto de que el caballo te está diciendo, me estás haciendo daño, me está molestando tu tensión, ¿vale? O tu trabajo no me genera estar cómodo trabajando contigo, ¿vale? Nosotros lo interpretamos así porque además no es sólo visual, ¿vale? No es sólo que tú veas una boca seca, sino que si tú le tocas, ¿vale? Tocas su mandíbula, su nuca tensa, incluso su cuello, ¿vale? Todo esto repercute, recordad que los caballos es una cadena de músculos y de huesos, que lo que pasa en la boca sigue a la nuca, al cuello, etc. Entonces, por esa parte, no nos gusta un caballo con la boca seca. Nos vamos al otro extremo completamente contrario, que son caballos que generan demasiada baba. Demasiada baba, espuma, pero que si os fijáis en el caballo, hay una tensión en él, un recogimiento en el cuello tan grande, que es que yo creo que ni siquiera son capaces de tragar la saliva, ¿no? Esa tanta, tanta tensión le genera a él que esa saliva, que igual que cuando yo estoy hablando, estoy tragando saliva, si tú a mí me pones aquí un tope, se me sale la saliva de la boca, ¿no? Entonces yo creo que ese extremo también va por esa parte. Ya os digo que es una opinión personal, después de haber visto muchas imágenes, hablado con jinetes profesionales, etc. Pero sí que creemos que hay un punto intermedio, como en todo, ¿no? Creo que un caballo que trabaja cómodamente en la mano, tú le ves que cuando trabaja, si miráis imágenes, el caballo mueve sus belfos, ¿vale? No está rígido, no tiene la sonrisa así profiden o el morro cerrado, ¿no? El caballo mueve los belfos, mueve la boca, porque está cómodo y está liberando esa tensión. En ese muevo la boca, muevo los belfos, evidentemente esa saliva genera una pequeña espumita que con el contacto de los belfos y del aire es la espumita blanca que veis, ¿vale? Entonces esa parte a nosotros sí nos gusta. Yo creo que un caballo cuando genera cierta vaga es que está cómodo con el jinete, está cómodo con el contacto y está trabajando adecuadamente. Yo con Ipsy lo veo claramente porque si yo a Ipsy ahora mismo la metiera un bocado que en su vida lo ha tenido en la boca, ella estaría como diciendo, me pesa el hierro de más, tengo que sujetar esto que me has metido dentro de la boca, estoy molesta y ella no generaría vaga. Sin embargo, cuando la pongo el hierro de goma, este de goma que os enseñé, que os lo dejo por aquí arriba, que es cuando nosotras trabajamos días sueltos o después de competir, ella genera lo primero, vaga, está como si estuviera chupando un chupachús o chupando un mordedor de bebé, ¿vale? Entonces yo creo que ella está cómoda porque, a ver, yo hablo con ella, ¿no? O sea, ella me comunica, Nata, hoy estoy incómoda, como lo visteis en el concurso cuando os dije, no volvimos a saltar ese día porque la noté incómoda. Yo sé cuándo mi yegua está cómoda y cuándo no. Entonces creo que esto también os puede ayudar a vosotros para empezar a entender a vuestro caballo y empezaros a comunicar con él y a ver qué sale de esa conversación. Como veis, chicos, qué importante es poner atención en nuestra mano, en el uso correcto de nuestros medios y en querer día a día mejorarlos, porque así seremos mejores jinetes y amazonas. Entonces os diré que tenemos más de un truco que aplicamos tanto en clases como en los intensivos para esas manos que se caen o para esas manos que están excesivamente altas. Si queréis que hagamos un vídeo contándoos algún truquito de estos, dejádnoslo en comentarios porque veremos y estudiaremos si os los enseñamos a todos o no. Yo creo que como sois tan buenos y como estáis todos suscribiéndoos es posible que hagamos el vídeo, pero antes quiero saber si os interesa o no. También me gustaría que nos dejarais en comentarios si vosotros sois de esas personas que os fijáis en vuestra mano, si os estáis dando cuenta que vuestra mano se cae o se mueve en exceso o está muy levantada. Bueno, quiero que lo comentemos en familia porque creo que así vamos a aprender todos y a mejorar, que ya sabéis que es nuestro objetivo principal. Y dicho esto familia, os espero el próximo día en este, nuestro canal, a las 8 de la tarde. Un besazo enorme familia. Le da al árbol. Adiós. 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 Adiós.